Hola que tal amigos, soy Helen Celada, Miss Earth Ucayeli 2015 y ahora les traigo un video que muestra toda la sesión de fotos que hemos realizado con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco sobre todo a todas las personas que hicieron posible la realización de esta sesión de fotos. Espero les guste mucho y ahora los invito a acompañarme en esta hermosa aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!